Ember es muy increíble, creo que le carga la habilidad en 2 segundos o 1 punto y pico casi y es un tanque, horrible, bueno vamos a ver que sale, suerte muchachos Dependiendo del mapa, vemos si salimos con AX y Panther para el centro, si salimos con Nomad, vamos a ver que hacemos Dale, venga, la vas a grabar o no? Obvio, microbio Venga, voy con el mío, tomo los puntos de los lados Voy con un Nomad Yo voy a la derecha Vamos al centro cuando Mato yo Dale, vamos a entrar hacia el medio Vamos a entrar hacia el medio Vamos a entrar hacia el medio Voy para A Se lo ha abandonado Mira, hay uno ahí Hay 3 en el medio Vale, agarrense al centro ahí Voy al medio, voy al medio Voy con Eclipse Hay uno escondido ahí, buena Rápido, rápido, ayuda, ayuda Dale, dale, ayuda No tengo recarga, no tengo recarga Listo, listo Ahí, bien Tomemos el medio Mira, ahí, ahí Hay un Nomad ahí en el medio Pobre compadre Mira, ahí en el medio Cuidado con este Nomad Este es un Nomad Listo, 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 un disco más, un disco más a ese Bueno Bien, bien, bien Yo estoy aquí, estoy aquí en el fondo Mira, viene un Eclipse por acá Arreba, arreba, arreba Un orión y un Eclipse En la parte derecha arriba Ya lo veo, ya lo veo Mira, ahí estamos gente aquí arriba, muchachos Arriba, arriba, eso, buena Listo Listo Tiene un Panther en la parte de arriba, derecha Voy No, 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 no se lo veo Voy por la derecha, a ver si lo mato por fuera Cuidado con este Un Panther en la parte de arriba Uy, uy, el son, no, no, no Uy, uy, el son, no, no, no Esa barrera de Panther Tengo que tener un minencia No, vamos Bien, man con Panther y M por la derecha Arriba, en la, ok Bien Arriba, arriba Voy con mi AX Cuidado con este Viene un Bastion por la derecha Un Bastion por la derecha Esa Y un Panther también Un Panther es allá Cubriéndolo Uy, uy, la verdad Un besito Ahí Limpia todo, eh Limpia todo, básicamente Mira están todos Cuidado con este Bastion Cuidado con este Bastion Cuidado marcado Cuidado Buena 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 Cuidado Cuidado con este Cuidado con este Está aquí en la derecha AQUI está Arriba Uy, vuelve Uy, la verdad Cuidado con este Cuidado con este Aquí en la derecha Paz Uy, la verdad Y hay un bation por la derecha muchachos, por la izquierda me quedé sin mesh Bien, bien, bien Excelente, muy buena partida La barrera mía se desactivó dos veces Sal Por eso lo dije, hay que ponerle cuidado Muchachos, al medio Demon y Sánchez A los puntos de la derecha Vaya, vaya, vaya Hay un sur, mira a la izquierda y otro en la parte de abajo Con Aftorrent Uy, lo dejó, no, porque no lo muestra completo Eso, baja, hermano, baja Yo te lanzo el muro Y nace el muro Excelente, me cobra Bueno Este sujeto no me vio, en serio Arriba en la parte derecha Hay un bastion Detrás de ese muro ¿Alguien conmigo aquí atrás? Tengo la X Sí, este está super tocado Meten un pro disco más, muere Alguien conmigo, alguien conmigo Cuidado con este Yo sigo con ahí, saca arriba Dale Yo ya, yo ya, con la de neco, si despierta En mi este está super tocado, en mi este está super tocado Muy buena esta con el, no Arriba hay un... Arriba tuyo hay un... Mamá Sí, sí ¿Verdad? La Tips, abajo, la Tips, abajo, la Tips, abajo El ves a super tocado, supone medio Amigo No tengo forma de todo Buena, buena, buena Este ves a super tocado Arriba está inminente Sí, pal Viene con alguien aquí a la derecha Cuidado a la izquierda, la estamos descuidando Bien, bien ese tiro, a la izquierda ahora, terror Ahí es por la derecha, ahora vamos de derecha Muy buena, ahora vienen por arriba, por arriba, por arriba, le queda uno nada más Muy buena, muy buena ¿Te queda otro? Ahí da otro, por el puente y un Son demasiado todos, no veo nada No quiero hacer nada, pero acabo de hacer más en un millón y medio de daño Y me robaron toda la crisis, no quiero hacer nada No quiero hacer nada, no quiero hacer nada Dos millones y medio de daño, me robaron toda la crisis Por ahí, por ahí Por ahí Venga voy al medio, con nomad Yo me quedo con surs en la parte de atrás para dar dash Seguramente vienen con surs y con nomad Y con mucho disco Ya están en el medio Cuidado con terror que viene por la parte lateral derecha Ayuda, 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 ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Arreba, arriba Arreba, arriba Arreba, está T2 Bueno Salieron en el medio En el medio En el medio Debajo del domo Alguien tiene domo Eso, el lancé en el domo Eso Y en Mou avancen, avancen los dos Ustedes tienen los domos Yo voy detrás de ahí con el Eclipse Uff, hay dos bastones En el medio Hay uno que va por la derecha Eso, le estoy lanzando a los domos Lo he matado, lo he matado a alguien Bien, bien, bien Tu domo Abajo hay dos Abajo hay dos ¿Puye, me atento ahí? Listo Listo Cuidado con esto Yo trabajo solo en el estado Sí Cierto Bien, dale Bien, está suave con los nombres Me vengo a cazar con los nombres Suba, 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 suba ¿Ya podemos ir por el centro? No, 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 no No, no, no Calma, calma Calma, calma No, no, no Arriba, arriba Y aquí en la pared Bien, bien, bien Ya, calma, calma Ya coronamos la parte de Mou Pantera ahí No te asomes Tiene discos Se acaba el domo Se acaba el domo Jim Muy buena, muy buena Ahora les falta un metro Da la presión Presión ahí al frente Da la presión, presión ahí al frente Aquí está escondido No, no quiere jugar mal Bueno Muy buena remontada esa Esma Sí Y todo Yo voy a cambiar el hangar muchacho Porque el Panther se me Se me Se volvió, ¿verdad? Sí, sí, sí El poder de llorar Bueno, si lo hacen aquí Y no lo hacen en redes sociales El tema cuando lloran en redes sociales Es muy molesto Uy, ¿quién tóra? Tóra, ¿quién tóra? Tóra, ¿quién tóra? Ajá, miren las negras Están todos pegaditos Uy, pero ha muerto Tóra, ¿quién tóra una vez también? Voy a empezar fácil Ya con las negras Lanchas de aquí Va a pasar por encima De los moros Aquí hay uno ¿Qué otra vez de aquí, no? En la Eclipse En la Eclipse Ya Para que podamos salir Pula a él No hay nadie con mortals, ¿verdad? No, no El que tiene un mortals es Char Estoy esperando Porque estaba viendo Qué tanto yo tenía Pero ahorita lo saco Porque el copio No me han quitado el mismo Vale, aquí Mira, miren Está ahí en el túnel ese Ahí justo al frente Tuyo Ahí está en la Eclipse Ahí salgo yo Y lo hago todo Dominez Muerto psicótico Mira Terror Va con el El nómata Ahí Sí, sí, sí Uy Uy Míralo, míralo Buena Están cambiando Ya estoy Uy, empatar Buena Me ha cambiado otra vez What the fuck Reto es pura Emelog 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 De nada No Bueno Buena Tengo terror acá que me está buscando con Eclipse y Discos Que me puedo ayudar Para la derecha Cuidado Cuidado hermano A un ladito Reset Va a reset Va a reset Va a reset Bienito Listo Mordo psicótico Mira le estoy tirando a Morton Para que salgan De los escondites Hermine es muerto Bien 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 Viene un source por acá Cuidado Hermine es Viene un source Dale, dale, dale Perdón Apalizaron Muerto Coso Mira que hay un bastión Eso, bueno Buena muchachos La ley de ahí La ley del poder Buena La última serie No, no Osu no siento A la extranja Sí, ahorita Los cambios Bien Yo creo que la saca Puro Pura Aries Pero bueno Déjame ahí Con el Eclipse Adelante Para la izquierda 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 Sacaron el Eclipse Y pago Lo acosadito Guad Que me paralizo Broder No me pude matar Pero que no tenia Me quedo pegado El teclado Al matar El Nomad Pero estupidamente Corto Mis hands No, no Le doy No, no 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 con un surge, por el lado izquierdo vamos a avanzar un poquito, cuando tu puedas lanzar el tuyo hay dos surs, no, dos aquí he tocado con el medio dale, avanza, yo tengo el domo ahí te voy veni, 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 vamos a cubrir uno bien venga, 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 venga venga venga, venga, venga venga, 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 venga eso no, toma, toma, aguanta, bro bueno bueno y y bien vamos, Ivonne hay dos surs acá venga, brum, pecado acá por el lado de la derecha Voy con la X Hay muchos Aegis, ¿no? Cuando vuelto por ahí Si quieres subir el mount y lanzó el domo No, 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 hay dos Aegis Ok, ok, ok Yo tengo aire Oh, me mataron A ver, te lo vamos a resolver de esta manera Mira, mira Está muerto también Uff, me da un tiro No, me lo dijo un besito Mira, aquí hay un chas Voy con guardia en el medio Y la habilidad de colgar sistema Eso, mira Vamos, una más, una más, una más Uy, bien No, bueno Buena C, Oliver, bien probado Bueno, bueno, bueno Si hay que a su compañero se muera Proba Proba Ahí que A su más, también a dos pasados Sí, tengo muy buena Sí Yo he con no más Vamos a sacar a Alcónper 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 Acuérdate Porque es de justo Tenía el disparo Sí Sí Cóbrame, cóbrame Vale, yo te corro Bueno Uy, 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 vamos a grabar un poquito rápido entre la E1 Tienen a 1 Río con Red Disruptor Uy, con eso Uy, 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 uy Seguro que anda con las embolollas, dispare 2S por la espalda y no se murieron Y que mas que tiene delay A ver, donde están donde están Se indiente ahí con el domo Ok, están todos por la izquierda Ok, viene uno por acá, mira ¿Alguien conmigo? Ah, que están todos por la izquierda ah si esta todo por el izquierdo, los agarre por la espalda pero no se quieren muerdo Puedo que hay uno a la derecha Puede ser lo que te digo, o tu tiene el blade o ellos tienen el blade Voy 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 contigo por la derecha, te matan? Si se me matan No creo que tengo el Disho Vale movi aaaaaaaaaaaaaa tirándome de una Ahí voló, ahí Ahí está ahí, ahí hay uno más Es un Gattercrash y hay uno más, no se cual es Bueno wey, hubiera un Gattercrash o no? No pero vi una más, vi una más Uno solo, no, creo que es un Gattercrash Creo que es un Gattercrash Voy con Sánchez Está el campeón de Sánchez Cuatro muertos Ahí viene Vale aquí, ahí en la izquierda Ahí Bueno, muerto de Minel Terminé Con Panther en el fondo del mapa No 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 Lo que pasa es que van a la huelga No hay ni nada El balde está con Nomad en el medio Este ya lo maté Esto ya lo maté Cuida que hay todo el mundo para el lado Cuida que hay todo el mundo para el lado Cuida que hay todo el mundo para el lado Nooo Vamos a ganar 7 segundos, 7 segundos, 5, 4, 3, 2, 1 Vamos a ganar, vamos a ganar Buenas, ganamos EPC 5 vs 5 5 vs 5 No se que ando pasando el gol de peli, les agarré 50 es el gol de peli, me hace morir y anjate joder Baja eso No han grabado mucho 5 vs 5 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!